Quiero que la gente baile. Ay negrita, tu corazón negrita, quiero darte, darte todo lo que necesitas. Ay negrita, te mueves y me invitas a tocarte y estallar como la dinamita. Como la dinamita. Sabes te quiero llevar hasta el fin del universo. Quiero llegar bien profundo, salir de este mundo y morir en tu beso. Quiero llegar bien profundo, salir de este mundo y morir en tu beso. Una sirena en el mar, una flor en primavera, una mulata que mata cuando se destapa y mueve las caderas. Una mulata que mata cuando se destapa y mueve las caderas. Ay negrita, tu corazón negrita, quiero darte, darte todo lo que necesitas. Sabes te quiero sacar, todo tu lado salvaje. Quiero perderme en tu ombligo, ser parte y testigo de lo que nos pase. Quiero perderme en tu ombligo, ser parte y testigo de lo que nos pase. Una morena fatal, de mirada transparente. Esas que cuando te miran te agitan la vida y te vuelan la mente. Esas que cuando te miran te agitan la vida y te vuelan la mente. Ay negrita, tu corazón me grita, quiero darte, darte todo lo que necesitas. Ay, 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 negrita, te mueves y me invitas. A tocarte, estallar como la dinamita. Oh, 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 como la dinamita Oh, 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 como la dinamita Oh, 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 como la dinamita Oh, 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 como la dinamita What the fuck you doing, motherfuckers This is fantastic Let's go dancing